Una flor Hay que seguir y un camino por andar No quiero verte llorar Dime que de estas saldrás Y todo se arreglará Sigue buscando Y el sueño al fin se hará real Piensa en ti Cada día ves al alma nuevas esperanzas Piensa en mí Y en tu hija que te llama sangre que corre por ti En la luz de tu interior Solo existe una verdad Que el trabajo ha de llegar a ti No puedes fallecer Esas cartas no conseguirán Que esta historia acabe así Sigue buscando Y al fin tendrás por qué luchar Piensa en ti Cada día ves al alma nuevas esperanzas Piensa en mí Y en tu hija que te abraza Sangre que corre por ti No descanses No descanses Si el amor te ayuda Hazlo por los dos ¡Gracias! 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 Me sigue buscando y al fin tendrás por qué luchar Piensa en ti, cada día besa el alba nuevas esperanzas Piensa en mí y en tu hija que te abraza Piensa en ti, deja esa maldita carta y cuéntame qué pasa Piensa en mí y no olvides quién te ama dando la vida por ti No descanses, si el amor te ayuda abrázalo Hazlo por los dos